Nosotros continuamos con más noticias y en este caso tiene que ver con otro certamen que se realizó. Es el certamen, el Mundial de Tango, que tuvo su epicentro en Buenos Aires. Y la pareja chaqueña, la pareja que fue seleccionada en la sede de Resistencia, ha brillado en los escenarios y así compartimos el material. Estamos acá acompañando a la delegación de Resistencia en el Mundial de Tango. La verdad que estamos muy felices porque estamos logrando, superando los objetivos que habíamos trazado desde la Intendencia Municipal, con el Intendente Gustavo Martínez, que tiene como objetivo apoyar al artista local. Así que bueno, estamos hoy ya con un participante de Resistenciano en la final, Laura Casco y Jorge Benvenuti. Si bien ellos vinieron por su lado, son parte del tangazo de Resistencia. Así que bueno, y ahora recién terminamos de ver a Giselle Bogado con su pareja, que está también a una instancia de poder llegar a la final. Esto tiene que ver con el gran impulso que tiene la municipalidad de visibilizar estas cuestiones y así tener como objetivo de justamente apoyar a los artistas locales. Hace siete años que no se lograba esto en Resistencia. Y bueno, la sensación de venir en este marco del mundo, hoy ya tener una pareja de resistencianos entre las 30 mejores parejas del mundo, yo creo que hemos logrado ampliamente el objetivo. Así que bueno, la sensación es visibilizar todo lo que es el mundial de tango acá en la usina de Buenos Aires y poder potenciar año a año esto que bueno, como resistencianos tenemos la gran posibilidad de poder estar en este evento tan importante. La verdad es que es súper emotivo haber llegado a esta instancia con los primeros y los mejores bailarines del mundo del tango. Es una escuela más, es una etapa de formación para nosotros. Verlos, compartir el escenario, pisar ese escenario con esa cantidad de gente ahí, muy emotivo. También es muy emocionante porque el hecho de que el tango esté en la ciudad de Resistencia, que esté en el Chaco, también permite descentralizar a la ciudad de Buenos Aires. También permite profesionalizar esta danza. Abre oportunidades para las diferentes academias y los diferentes maestros porque también genera interés. Es una oportunidad también para el turismo, así que es súper, súper emocionante. Y ojalá que esto se siga replicando porque el tango se vende en el mundo y el tango no es solo Buenos Aires, eso también está bueno. Es muy lindo, muy hermoso, muy bueno. Yo como nosotros como chaqueños, la verdad que muy feliz de poder representar a nuestra provincia, poder haber ganado allá, tener la posibilidad de que allá se haga, de que haya mucha gente que por ahí no puede venir o no puede estar o no puede vivir esta experiencia, que la puedan vivir allá haciendo toda la preliminar y todo lo que conlleva. Bueno, guarda que vamos, José 21.